Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration of Watson Open Border. Vox News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Vox News, de lunes a viernes a las 6.05 Centro por The Star. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vox News. Qué bueno que nos acompaña hoy, 14 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Continúa el juicio contra Donald Trump en Nueva York, mientras que un tribunal de apelación rechaza su argumento para terminar con la orden mordaza. Tendremos los detalles. Y la administración Biden aumenta aranceles a productos de China, incluyendo autos eléctricos, acero y algunos medicamentos. Además, en un trágico accidente, ocho trabajadores inmigrantes pierden la vida en una carretera de Florida. Los detalles de esto y más, ahora, porque Vox News comienza ya. ¡Qué bueno que está con nosotros! Iniciamos con esta noticia y es que el día de hoy se reanudó la testimonial del abogado Michael Cohen en el juicio que se lleva en contra del expresidente Donald Trump en Nueva York. Pasamos con nuestra compañera Vanessa Vallejo, quien nos tiene lo más sobresaliente de esta jornada. Vanessa. Karina, este es el segundo día de declaraciones de Michael Cohen, el testigo estrella de la fiscalía, que es un testigo bastante particular, porque recordemos que es un ex convicto. Recordemos que en su momento se declaró culpable de mentir ante el Congreso, lo cual es un delito. Se declaró culpable de mentir en una corte. Y también, por supuesto, ha confesado y ha dicho abiertamente que ha mentido en medios de comunicación. El día de hoy empezó bastante movido, porque el expresidente Donald Trump llegó con compañía como es usual, pero hoy una compañía bastante, un grupo bastante grande de personalidades de la política de este país. Lo acompañaba Vivek Ramaswamy, lo acompañaba el gobernador de Dakota del Norte, también el representante Byron Donalds y también el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien dio declaraciones afuera de la Corte, afirmando que lo que están buscando los demócratas con este juicio es apartar a Donald Trump de la campaña presidencial. Y dijo que están realmente desesperados los demócratas porque no les está yendo bien en las encuestas. Escuchemos algunas de las declaraciones del speaker Johnson afuera de la Corte esta mañana. Otro de los asuntos fundamentales y particularmente llamativos de la jornada del día de hoy es la decisión de una corte de apelaciones de Nueva York de negar la apelación del presidente Donald Trump sobre la orden de silencio en su contra. El equipo legal del presidente ha dicho que esta orden incluso es inconstitucional, que viola el derecho a la libertad de expresión del presidente Donald Trump, particularmente porque Michael Cohen, el testigo de la fiscalía, ha estado durante los últimos días y durante las últimas semanas que ha durado este juicio apareciendo en medios de comunicación y también en sus redes sociales haciendo acusaciones en contra de Donald Trump, mientras que el expresidente, por tener esta orden de silencio, pues no le puede contestar. Sobre esto, el presidente Donald Trump habló también hoy afuera de la Corte, asegurando que esto se trata de interferencia electoral. Escuchemos algo de sus declaraciones. Bueno, lo que viene en las próximas horas y seguramente en un par de días más va a ser el interrogatorio por parte de la defensa de Donald Trump a Michael Cohen y que seguramente gran parte de ese interrogatorio va a estar enfocado en mostrar las cantidades de veces en las que Michael Cohen ha mentido y cómo pues es un mentiroso serial, como lo han llamado algunos analistas políticos. Y sigue aumentando la preferencia del voto hispano hacia la candidatura de Donald Trump. La más reciente encuesta realizada por el CNN Research para el New York Times muestra que en los seis estados indecisos críticos, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, la ventaja de Biden sobre Trump es de solo un 3%. Mire, en el 2020 los puntos de diferencia eran los siguientes. Arizona, más de 24 puntos, Georgia, 25 puntos, Michigan, 11 puntos, Nevada, 26 puntos, Pensilvania, 42 puntos y Wisconsin, 23 puntos. Bueno, y ahora tenemos el gusto de tener en el estudio a Daniel Garza, el expresidente de Iniciativa Libre y también analista político. Daniel, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Ah, Karina, el placer es mío, gracias. Daniel, quisiera empezar porque le platiques a nuestra audiencia, ¿qué es la Iniciativa Libre? Bueno, es un grupo no partidista, bueno, que avanza lo que es los principios de la libertad económica, que al mismo tiempo trabaja con la comunidad latina para movilizarlos, ¿verdad? Y educarlos sobre lo que es la importancia de arriendar lo que es la centralización de tanto poder y dinero y control en las manos de los políticos, en el gobierno federal o estatal o local. Yo creo que tienen demasiado poder, exigen demasiado dinero y nunca les da bastos, siempre están pidiendo más. Entonces, hay peligro en eso. Cuando un gobierno te puede controlar en todo aspecto de la vida, yo creo que a veces hay que decir, ok, ya basta, ya estuvo suave. O sea, ¿cómo me beneficia esto o cómo me está perjudicando? Hay que hacer esas preguntas y tener una conversación honesta sobre esos temas. Claro, y precisamente quisiera platicar más de eso contigo, porque, por ejemplo, vemos dentro de la comunidad hispana hay algunos sectores que lo tienen muy claro. Generalmente, por ejemplo, gente que ha venido de Cuba o gente que está llegando de Venezuela tienen clara esta situación porque han vivido estos gobiernos y estas dictaduras comunistas y tiránicas. Sin embargo, para otros hispanos es difícil de entender que a veces demasiado poder en manos del gobierno puede ser peligroso. ¿Cuáles son algunas de las cosas que son más peligrosas al ceder nosotros nuestros derechos al gobierno, por ejemplo? Bueno, mira, una de las cosas más importantes en lo que es el rol del gobierno es en generar incentivos. O sea, ¿te motiva el gobierno para producir o para ahorrar o genera más escasez de productos y servicios? Entonces, a veces las políticas que un gobierno está promoviendo avanzando como demasiado regulación, demasiado impuesto, una guerra en contra de lo que son las fuentes energéticas, esto a veces traba lo que es la innovación, traba lo que es la productividad de servicios y productos. ¿Por qué? Porque uno tiene menos dinero con qué invertir en estas compañías o estos sectores, en qué inventar cosas, innovar cosas nuevas. Cuando el gobierno está quitando demasiado de la ganancia, por ejemplo, si va a duplicar o triplicar lo que es el sueldo mínimo, oye, qué padre que le pagues a todo el mundo lo triple que antes le pagabas de 7 a 21 dólares, pero le estás quitando toda la ganancia a los pequeños negocios. Entonces, es una forma de regulación que a veces asfixia. Quizás el dueño del negocio quiere invertir en expandir, en nuevo equipo, en emplear más personas, ahora ya no se puede y en veces, en muchos casos, cierran el negocio. Entonces, el gobierno en vez de ayudar... Está perjudicando. Está perjudicando. Claro, me encanta ese ejemplo que tú acabas de utilizar y creo que es importante que tengamos estas discusiones como hispanos porque a veces estamos tan ocupados en el día a día que pensamos que es mejor que el gobierno se encargue de todo y decida por nosotros y a veces pensamos de buena fe que van a tomar las mejores decisiones para nosotros. Pero un ejemplo claro de que no siempre es así fue lo que pasó con la pandemia, en donde tantos negocios se cerraron, en negocios de décadas quebraron, muchas familias perdieron ingresos, los niños perdieron educación por decisiones que se tomaron que supuestamente iban en el mejor interés nuestro y resultaron no ser de esta manera, Daniel. ¿De qué manera los hispanos podemos pelear por nuestros derechos y libertades? ¿De qué manera podemos hacerlo? Ya, sí, eso de la pandemia yo creo que fue un episodio muy severo, muy agresivo por parte del gobierno de controlar tu comportamiento, no solamente del sector privado en el libre mercado, sino de las iglesias, en agrupaciones sociales. O sea, ni pudieras contar con tu familia o ir a visitarlos en los hospitales. Así tan severo puede ser el poderío de un gobierno, de un político sobre tu vida. Cuidado con eso. Entonces, ¿cómo podemos revertir lo que es esa dinámica? Mira, este tiene que continuar siendo un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Lo que quiero decir es que cada persona tiene voz, su voto tiene peso, pero a veces es mejor en la unión, en juntarnos, en crear plataformas donde uno puede levantar su voz en contra o en pro de las políticas. En contra de las políticas que van a generar escasez y menos productividad y menos libertad y a favor de políticas que van a generar más libertad para el individuo, donde quizás vas a tener más dinerito en tu bolsa o los padres pueden ser empoderados a escoger el tipo de educación para sus hijos. Todas esas son formas de libertad que uno puede reclamar. Me parece sumamente importante, sobre todo ahora que estamos en un año electoral. Daniel, hemos estado reportando varias encuestas realizadas por diferentes medios, desde Gallup hasta New York Times, ABC News, Fox News, en donde se ve que el voto de los hispanos se ha alejado considerablemente de la administración Biden. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, algo tiene que ver con el pésimo rendimiento de las políticas de Biden en cuestión de la política, en cómo ha tratado los temas culturales, a veces los temas sexuales o de género de nuestros hijos en las escuelas, que no están empoderando a los padres o le están quitando ese poder a los padres de escoger el tipo de educación para sus hijos, la guerra que tienen contra fuentes energéticas. Todo esto está trabando la productividad y está, a veces yo creo, reduciendo la oportunidad para el éxito de nuestros hijos. Afectando la calidad de vida de las familias, ¿no? Claro, 100%. Y por el otro lado, yo creo que son las políticas que se vieron durante la administración de Donald Trump, donde menos impuesto, menos regulación, más fuentes energéticas, empoderar a los padres en escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, no pagarle la deuda a millonarios de los colegios con el sudor de la frente de la clase trabajadora que ha hecho Joe Biden. Entonces, por un lado, yo creo que es la mala forma y la mala administración de Joe Biden y yo creo que lo que recuerdan de la previa administración. Así es. Finalmente, Daniel, un consejo para los hispanos. Como tú lo dices, realmente creo que tenemos nuestra voz. La única manera en la que podemos hacerla valer es a través del voto. Un día escuché a alguien decir, si usted tiene una opinión y no vota, no es más que una persona más con una opinión. Pero si vota, entonces su voz es escuchada. Bueno, hay que reconocer que en el mapa electoral para la presidencia, y no solamente la presidencia, pero también para el Senado y el Congreso, hay muchos estados que van a estar muy reñidos, 50-50 que se dicen, ¿verdad? Sí. Que son morados. Sí, los suistes que se pueden cambiar. Exacto. Ahí yo creo que el latino va a definir lo que va a ser el resultado en esos estados. Entonces, tiene mucho peso y mucho valor el voto latino. Y si nosotros mostramos en cantidades de números y votantes que estamos saliendo a votar, nos van a respetar. Nos van a hacer más caso, nos van a respetar. Nos van a considerar, así es. Estoy de acuerdo contigo, mucho se habla de los millones de latinos. Somos la minoría más grande de los Estados Unidos, pero si no salimos a las urnas, entonces... Invisibles. Invisibles. No nos consideran. No nos tienen el respeto que deberían. Daniel Garza, un gustazo tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Gracias, seguimos con más. Y en más información, la candidatura de Robert F. Kennedy Jr. se ha convertido en un dolor real de cabeza para los dos grandes favoritos a ocupar la Casa Blanca a partir de noviembre. Y es que Kennedy Jr. tiene más de un 10% de los votos en juego, un botín que le ha puesto en la mira de Joe Biden y Donald Trump. Según el sondeo de The New York Times, Siena Kennedy sería la tercera opción con el 10% de los votantes por detrás de Donald Trump, quien tiene el 40% de la preferencia electoral hispana y Biden con el 33%. Su candidatura es apoyada por un 14% de los hispanos. Sin embargo, sus posturas no reflejan necesariamente las de la mayoría de los hispanos. Entre sus preferencias más controversiales está que, por ejemplo, Robert F. Kennedy Jr. apoya el aborto, aunque sea en etapas avanzadas del embarazo. Vamos a otro tipo de información, y es que lamentablemente ocho personas murieron y otras 40 resultaron heridas cuando un autobús que transportaba trabajadores agrícolas volcó en una carretera en el centro de Florida. El autobús transportaba 53 trabajadores inmigrantes agrícolas cuando chocó con un camión en el condado de Marion, al norte de Orlando, así lo informó la Patrulla de Caminos de Florida. Las autoridades dicen que el autobús se salió de la carretera, chocó contra una valla y terminó de costado en el campo. Los trabajadores estaban siendo transportados a Cannon Farms, en Dunelon, que ha estado cosechando sandías. Una verdadera tragedia. En más noticias, Janet Psaki, exsecretaria de prensa de Joe Biden, dijo que actualizará ediciones futuras de su último libro para corregir una afirmación que realizó para proteger a su exjefe y que posteriormente fue desacreditada. Se trata de lo que ocurrió mientras el presidente participaba en el regreso de los restos de los marines que murieron durante la retirada de tropas de Afganistán en 2021. Y es que en uno de los capítulos de su libro, Say More Lessons from Work, The White House and the World, Psaki escribió que el hecho de que Biden mirara su reloj durante la ceremonia era producto de una campaña de desinformación. El presidente miró su reloj solo después de que terminó la ceremonia, afirmó. Sin embargo, múltiples fotografías y videos del evento muestran al presidente consultando su reloj incluso más de una vez. Y mire, nosotros aquí en Voz News queremos darle voz a nuestros televidentes y lectores, por eso queremos conocer su opinión sobre si usted está de acuerdo o no con la participación de personas trans en los deportes femeninos. Diríjase a nuestra cuenta de ex, nos puede encontrar como arrobavozmediausa y deje su opinión. Y por supuesto, si usted quiere comentar algo, compartir alguna historia en particular, también puede escribirnos directamente a contacto arrobavoz.us. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros. Mira, Estados Unidos decide aumentar los aranceles a algunos productos procedentes de China. Los detalles de esto y más, al regreso. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos, o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos, como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en childrensinstitute.org. En el segmento pasado hablábamos sobre la tendencia de los hispanos hacia el movimiento conservador y precisamente para seguir hablando de este importante tema, nos acompaña el día de hoy la excongresista y candidata nuevamente al Congreso, Mayra Flores. Bienvenida a Voz News. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar aquí también. Claro que sí. Mayra, hemos estado hablando y reportando todas estas últimas encuestas realizadas por varias fuentes, desde Gallup, New York Times, ABC News, Fox News, en donde se muestra este movimiento de los hispanos dejando lo que es el Partido Demócrata, la administración Biden y moviéndose o mudándose al movimiento conservador. ¿Te sorprende de alguna manera estos resultados? No, para nada. No me sorprende. Nuestra comunidad quiere prosperidad. Y desgraciadamente, bajo la administración de Biden, nuestra comunidad está cayendo en la pobreza. Y lo que nosotros queremos es mejorar en este país. Lo que queremos ver es que nuestra gente prospere en este país. A este país vinimos a triunfar, ¿no? No a caer en la pobreza. No me sorprende para nada que nuestra comunidad quiera un mejor futuro para sus hijos, para sus familias. Ahora, Mayra, tú hiciste titulares, has hecho historia como la primera congresista mexicana. El año pasado lo lograste. Hoy, de nueva cuenta, estás buscando regresar a ocupar un sitio en el Congreso. Yo te preguntaría, cuando pensamos ahora en Texas, indudablemente pensamos en una frontera abierta y sin control. ¿Es eso quizá la urgencia más inmediata que tenemos los tejanos en este momento? Y quizá la situación de más urgencia tanto para Texas como para el resto del país. ¿Tú lo ves como uno de los temas más importantes ahora mismo? Un tema muy importante, definitivamente. La inflación y la economía es tan importante también. Pero claro, claro que sí. Nuestra comunidad es una comunidad que apoya la inmigración, pero la inmigración legal. Y lo que está pasando en nuestra frontera, desgraciadamente, ya hemos perdido control. Y no es solamente gente de México como mucha gente piensa. Es gente de todas partes del mundo. Al contrario, la gente que viene de México, la mayoría es inmediatamente deportada. Sin embargo, la gente que es de Latinoamérica y de otros países, a ellos sí les están permitiendo quedarse aquí. Y a muchos de ellos les están dando un estatus. Y creo que no es justo para las personas que han estado esperando una oportunidad, que ya tienen más de 10, 15 años esperando una oportunidad para tener un estatus en este país, para venir a este país legalmente. Creo que es injusto que a estas personas que acaban de llegar le den un estatus y que ya les den permiso de trabajo. Y hay gente que tiene más de una década esperando por una oportunidad. Y no la han tenido, ciertamente. Y no la han tenido, así es. Mayra, yo quiero preguntarte, porque como tú lo mencionas, bueno, los hispanos obviamente tenemos muchos el sueño de venir, de alcanzar ese sueño americano. Y algunas veces parece más inalcanzable para muchos de nosotros por todo lo que está pasando. ¿Qué otras cosas nos están afectando muchísimo ahora los hispanos? ¿Y en qué debemos poner atención especialmente durante estas elecciones? Debemos de votar con nuestros bolsillos. Debemos de votar usando nuestra lógica y no votar con nuestras emociones. Y yo sé que es difícil, pero hay que poner nuestras emociones a un lado y pensar lógicamente y pensar qué partido, ¿verdad?, qué persona va a poner las pólizas que van a mejorar la economía en este país, que nos van a dar más dinero en nuestro bolsillo, que nos va a quedar más dinero. Ahorita, en este momento, la mayoría de los estadounidenses está pagando arriba de mil dólares al mes más de lo que estaban pagando hace tres años. Mil dólares al mes. Estamos hablando de 12 mil dólares al año. No podemos seguir perdiendo más dinero. Y yo creo que sí, somos gente de mucho trabajo, pero también queremos disfrutar. Y desgraciadamente esta administración nos ha quitado eso, poder disfrutar de nuestro dinero. Porque ya no hay dinero para disfrutar e ir a salir con nuestras familias. Acabo de conocer a una mamá hace unos días que me dijo que tiene tres trabajos. Tres trabajos para poder sostener a su familia. Y eso me da tanta tristeza porque me dice, son los mismos gastos, pero ahora tengo que trabajar tres veces más duro. Tengo que tener tres trabajos para poder seguir sosteniendo mi familia. Y esas son las personas que yo pienso todos los días y son las que me motivan. Porque ellos son el futuro de este país, la gente que trabaja todos los días, que se mata trabajando. Y es injusto que nos la pasamos trabajando de lunes a domingo y que no podamos disfrutar de nuestro dinero. Y creo que eso es el sueño americano, poder trabajar y también poder disfrutar. Disfrutar y pasar tiempo con nuestros hijos y ocuparnos de su educación y no dejarlo en manos de extraños que ahora les meten ideas. Así que hemos visto tantas cosas que no van de acuerdo a nuestros valores. Mayra, antes de que se nos termine el tiempo, yo quisiera preguntarte si tú tienes la oportunidad de regresar al Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuáles serían esas prioridades por las que tú velarías en representación de los hispanos? Mi obligación es por ver por la gente que me va a poner en esa posición, la gente del Valle, la gente del Valle de Texas. Y ellos para mí son mi prioridad, traer buenos trabajos al Valle de Texas para que nuestros hijos no tengan que irse del Valle de Texas para cumplir el sueño americano. Yo quiero que el sueño americano esté en el Valle de Texas y que la gente venga al Valle de Texas a cumplir el sueño americano. Tenemos todos los ingredientes para triunfar en este país. Somos gente de fe, de familia, de mucho trabajo. Y es mi prioridad, poner a la gente del Distrito 34 primero. Y creo que así debería de ser. Creo que todos los congresistas, todos los políticos deben de poner a sus comunidades primero. Hay que cuidar de nuestra casa primero y fortalecer nuestra casa. Y ya, si podemos ayudar a otros, claro que sí. Pero primero hay que cuidar de nuestras comunidades, de nuestro distrito, de nuestras casas, de nuestras familias. Así es. Finalmente y rapidísimo. Somos millones los hispanos. Se estima este año más de 33 o 36 millones de hispanos podemos votar en los Estados Unidos, mayores de 18 años. Un mensaje para que salgan y hagan valer su voz. Que salgan a votar, pero que voten por su bolsillo. Que prioricen a sus familias. Que no se dejen llevar por las propagandas que van a haber en unas semanas, en unos meses. Van a haber mucha propaganda de parte del Partido Liberal. Que no se crean. Que se fijen bien por quién van a votar. Y que esa persona represente también sus valores. Pero que esa persona represente su comunidad. Y que va a fortalecer la economía. Que prioricen a su comunidad, a sus familias primero. Y desafortunadamente el Partido Demócrata Liberal, esta organización de Biden, ha abandonado nuestros valores. Pero también no está priorizando a nuestra comunidad. Y necesitamos un líder en Washington. No solamente yo en el Valle de Texas. Pero también necesitamos un líder en la Casa Blanca. Que va a poner a este país primero. Y que va a priorizar a nuestros hijos y a nuestras familias. Sin duda alguna esta será una elección en donde los hispanos tendremos de alguna manera la última palabra. Así es que es muy importante que hagamos valer nuestra voz. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte con nosotras. Gracias a ustedes también. Gracias. Gracias, de verdad. Mire, ¿sabía usted que nos encontramos además en la Semana Nacional de las Fuerzas del Orden en los Estados Unidos? Pues los números de oficiales hispanos han incrementado notoriamente. Nuestra compañera Verónica Silveri nos dice más al respecto. Verónica, adelante. Karina, y para los hispanos buenas noticias. La Semana Nacional de las Fuerzas del Orden tiene cada vez más acento hispano. Los miembros de este grupo étnico son los que más han aumentado dentro de los distintos grupos de cuerpos en las dos últimas décadas. Tanto en las policías locales como en las agencias de seguridad estatales. Y ya son el segundo grupo por número en su fila, sumando cerca de 70.000 efectivos de los 534.255 de los agentes jurados. Según el último informe publicado por el Departamento de Justicia en noviembre de 2022, que recoge los datos de hasta 2020, los policías locales contaban con alrededor de 473.000 agentes jurados, es decir, los que tienen la capacidad general para realizar arrestos, y unos 125.000 trabajadores civiles a tiempo completo. Por su parte, las agencias estatales disponían de 61.000 agentes jurados y 31.000 civiles contratados. Entre los oficiales locales, 66.400 policías eran hispanos, así como 6.300 entre los miembros de las agencias estatales. Estas cifras suponen que se trata del segundo grupo de población por número de oficiales y sigue creciendo. Además, es junto con los pertenecientes a otras etnias el único grupo que ha aumentado su número ininterrumpidamente durante los 23 años que recoge el informe. En 1997 había 32.000 agentes latinos, un 7,8%. Dos décadas después, su número se ha duplicado prácticamente hasta los 66.468. Los policías que pertenecen a otros grupos pasaron de alrededor de 8.000, un 2,1%, a 19.236, un 4,1%. Con este reporte volvemos con ustedes. Gracias, Verónica. Vamos a otras cosas. El secretario de Estado, Antony Blinken, se presentó este martes por sorpresa en Kiev, la capital de Ucrania, para una visita de mano a las autoridades del gobierno de Zelensky. La administración Biden quiere mandar un mensaje de apoyo a Ucrania, quienes en estos momentos aseguran necesitan más ayuda para repeler una campaña ofensiva rusa en la región noreste de Yarkov. Escuchemos más detalles en el siguiente reporte. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, realizó el martes una visita a Ucrania para reafirmar su apoyo a ese país. El secretario de Estado se reunió el martes con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quien indicó que la ayuda militar de Estados Unidos está en camino. Sabemos que es un momento difícil, pero también sabemos que a corto plazo la ayuda ya está en camino. Parte de ella ya llegó y llegará más. Y eso va a marcar una diferencia real contra la agresión rusa en curso en el campo de batalla. Se trata de la cuarta visita a Ucrania de Blinken desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y llega pocas semanas después de la votación en el Congreso estadounidense de un paquete de ayuda para Ucrania de 61.000 millones de dólares que estuvo bloqueado durante meses por cuestiones políticas internas en Estados Unidos en pleno año electoral. Desde entonces, Washington ha liberado unos 1.400 millones de dólares en ayuda militar, principalmente sistemas antiaéreos Patriot y Nassams que necesita Ucrania para enfrentar a los rusos, así como municiones para artillería. La visita de Blinken coincide además con una gran ofensiva lanzada en los últimos días por Rusia contra Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania en el noreste del país. Y mire, finalmente la Casa Blanca mostró una posición sobre lo que sucede en Palestina. Jake Sullivan dijo que el presidente Joe Biden no considera que la ofensiva militar de Israel contra el grupo terrorista Hamas en Gaza sea un genocidio, como denuncian los críticos del Estado israelí. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Sullivan afirmó que Estados Unidos quiere ver derrotado a los terroristas de Hamas y también señaló que los palestinos se encuentran atrapados en el infierno debido a la guerra con Hamas, escondiéndose entre los civiles. Vamos a otras cosas. Estados Unidos decidió aumentar los aranceles a productos procedentes de China valorados en 18 mil millones de dólares. Esta medida apunta a sectores estratégicos como vehículos eléctricos, baterías, acero y minerales críticos, así lo informó este martes la Casa Blanca. Las tasas sobre los vehículos eléctricos se cuadriplicaron, pasando del 25% al 100% este año. Así lo anunció la Casa Blanca. El objetivo es alentar a China a eliminar sus prácticas comerciales desleales en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación, explicó en un comunicado la administración Biden. Y ante este anuncio, el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Wedley, dijo que son un engaño. Es solo un truco de último minuto, típico de un año electoral, con el fin de engañar a los votantes, haciéndoles creer que es duro con China. Los aranceles más altos del débil Joe Biden sobre los productos chinos son la admisión de que la política comercial de la era Trump funcionó, mientras él redoblaba su fallido mandato sobre vehículos electrónicos, que se está matando y terminando con los puestos de trabajo estadounidenses, señaló. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las teorías sobre que podría haber fallas en el suministro de energía eléctrica durante el conteo de los votos de las próximas elecciones del 2 de junio, luego de que en las últimas semanas se han reportado apagones en diversos estados. AMLO fue cuestionado sobre las teorías durante su conferencia mañanera de este martes, luego de que la consejera, presidenta del Instituto Nacional Electoral INE, dijo que en caso de que haya fallas eléctricas, se necesitarían hasta 300 plantas de energía, una para cada distrito, a lo que el mandatario mexicano respondió, y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Que no ofendan, pero si se necesitan plantas, se las conseguimos todas. Entonces garantiza que eléctricamente no haya ninguna falla, todo el apoyo de las... No tiene por qué fallar, eso lo hacían los mapaches electorales. López Obrador insistió en que anteriormente se generaban apagones para cometer fraude electoral, pidiendo que no lo ofendan, acusándolo de hacer las mismas prácticas. La educación es clave para nuestro futuro. Desafortunadamente, las tasas de deserción escolar son altas dentro de la comunidad hispana. Para platicar sobre algunas estrategias para poder completar la educación superior, está con nosotros Luisa del Rosal, ella es empresaria y catedrática universitaria. Qué gusto tenerte con nosotros ahora en persona, Luisa. Muchísimas gracias, Karina. Siempre es un gusto verte a ti y hablar de estos temas tan importantes para nuestra comunidad. Gracias por darnos el espacio. Así es. Mira, pensando precisamente en algunas de esas razones por las cuales muchos abandonan los estudios universitarios, lo primero que se me viene a la mente es cómo escoger la carrera a la que nos queremos dedicar. Y empezaría a preguntarte por ahí, ¿cómo podemos hacer para definir? Es una decisión importante. Se supone que es a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. ¿Cómo lo escogemos? Una cosa súper importante que dijiste es, vamos a escoger algo, pero también es saber que podemos cambiar de opinión. Una de las cosas más bonitas del sistema universitario aquí es que tenemos flexibilidad. Entonces, hay que tomar el tiempo de entender como alumnos, como jóvenes, qué nos gustaría en nuestro futuro, pero que también nos daría mucha flexibilidad para poder hacer cosas diversas en un mundo tan digital como es el de ahorita, como va a ser el futuro cuando se gradúen, tener flexibilidad es clave. Entonces, decir, bueno, soy buena en las matemáticas, ¿qué carreras me ayudan y tienen temas de matemáticas? Soy muy buena en la literatura, ¿qué carreras tienen cosas que se puedan acercar a la literatura, a la lectura? Entonces, es más bien discernir en uno cuál es nuestra pasión, cuál es nuestro interés y qué son las cosas en las que somos buenos. Eso nos ayuda a tomar la carrera, que tenga la más flexibilidad, lo que sea más como que diversa. Y de ahí decir, ok, voy a hacer eso, voy a hacer finanzas porque me gusta la matemática y porque me puede ayudar en tantas diferentes carreras. Claro. Pero luego puedes cambiar de opinión y eso es clave. Eso me encanta, eso que acabas de mencionar, porque incluso yo platicando con mis hijos que ya están en preparatoria, dicen es que no sé y sienten una presión muy fuerte de que es a lo que se tienen que dedicar el resto de su vida, cuando en realidad se puede cambiar y eso me encanta. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer para que una vez que comenzamos una carrera, realmente asegurarnos de que terminamos? Sabemos que los hispanos trabajamos, ayudamos en nuestra casa, no es como que sean muchos de los estudiantes universitarios, no estudian full time nada más, sino que tienen otras responsabilidades. ¿Cómo asegurarnos o qué pasos tomar para que completen los estudios universitarios? La organización es clave, Karina. No ponemos suficiente énfasis en que esto tiene que ser una prioridad en nuestra vida, aun cuando hay otras cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo organizamos nuestro tiempo? Para mí, para muchos de los estudiantes a los que yo enseño, es decir, ten una agenda donde divides tu tiempo por fases. Y cuando te dediques a estudiar, esa hora o dos que dediques, nada más eso haces. No teléfonos, no llamadas, no mamá, no aquí. Tienes que enfocarte, tienes que, los hábitos de estudio y de organización que otras comunidades le dan a sus hijos, a veces no los tenemos tantos en los hispanos, entonces tenemos que hacerlo en nuestra universidad. También involucrarnos. Hay que estar involucrados en nuestras universidades, hay que conocer a otra gente como nosotros, que nos sean apoyo, porque a veces nomás necesitamos apoyo. Alguien que nos diga, yo te ayudo con ese esquema del XYZ, yo te ayudo a estudiar aquí, yo te doy un ride para que puedas trabajar y estudiar. Tener apoyo dentro, con amigos, en la universidad, tenemos que estar organizados. Eso es todo, no es complicado. Claro. Ahora, una cosa más que a veces viene siendo una barrera para muchos de los hispanos, y es el costo de las matrículas, de las materias, de los libros y todo esto. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, comenzar en un colegio comunitario, las básicas, por ejemplo, para ahorrar un poco de dinero? Totalmente. Es lo más acertado que podemos hacer. Karina, tú sabes del tema. Sí. Empezar en lo que se llaman aquí community colleges, hacer dos años ahí a un precio menor, maravilloso. También cuando haces eso, y esto es algo que muy poca gente sabe, pero cuando tú te transfieres de una de esas como two-year colleges, de dos años, a una de cuatro, de hecho es mucho más fácil, porque ya le puedes tú probar a la universidad que sabes estudiar, que sabes tener clases universitarias. Entonces, de hecho, te vuelves mucho más deseable y hay menos competencia, porque en lugar de competir con los miles y miles de jóvenes que se están graduando de la preparatoria, ya nomás estás competiendo con los cuantos pocos que se quieren transferir y tienes más becas, oportunidades de becas. Guau, eso sí, no lo sabía, para que veas eso, sí, no lo sabía y me parece sumamente importante. ¿Algún último consejo que tú le darías tanto a los jóvenes como también, por qué no, algunos adultos jóvenes, Luisa, muchos hemos emigrado a este país, nos hemos dedicado a crear nuestras familias y a lo mejor hay personas quizá no tan jóvenes que estén pensando en retomar una carrera universitaria, terminar, nunca es tarde para hacerlo. ¿Qué consejo le darías? Exactamente, nunca es tarde. Nunca es tarde para creer en uno mismo y que la educación puede cambiar nuestra vida y encuentra, el consejo que quiero darte es, encuentra una familia, encuentra a alguien en tu familia que cree en ti tanto como tú crees en ti mismo, para que esa persona sea la que te ayude a decir, sí puedes y lo que necesites que te ayude en la casa, aquí estoy para ti, porque nunca es tarde, sobre todo en las carreras de medicina, por ejemplo, gente que quiere ser enfermera, de educación, gente que quiere ser maestro, hay tanta necesidad de gente como nosotros, no es tarde, nunca es tarde. Así es, y sobre todo bilingües y biculturales, así que podemos, por supuesto, entre más educación y preparación tengamos, podemos tener más oportunidades, nunca es tarde y por supuesto tener un mejor futuro. Así que bueno, muchísimas gracias por estos consejos, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Siempre es un gusto. Gracias. Usted quédese con nosotros, vamos a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de Bosnia. Alzheimer es un criminal, se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital, ya no se acordaba muy bien de nosotros, y cuando la fuimos a visitar, la gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamá, te quiero conmigo. Enseñándome tus secretos. Escuchando mis historias. Alcanzando mis sueños. Riendonos del mundo. Hazte la mamografía. Hazlo por mí. Continúa el juicio en contra del expresidente Donald Trump con el segundo día de testimonio por parte de Michael Cohen. Y por otra parte, un tribunal de apelaciones rechaza el argumento del expresidente para remover la orden de silencio en su contra. Para hablar de ello, hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, analista de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C. y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media. Bienvenidos y comenzamos, mejor dicho, con este tema que ha sido titulares durante todos estos días. Vanessa, segundo día de las declaraciones de Michael Cohen. ¿Qué te ha parecido o qué se te hace sobresaliente del día de hoy? Bueno, ya empezamos las preguntas por parte de la defensa de Donald Trump. Creo que empezó bastante fuerte el asunto. Empezó el abogado de Donald Trump preguntándole a Michael Cohen si había insultado a Trump en sus redes sociales. Le dijo una frase en particular y lo que contestó Cohen fue, sí, suena como algo que yo he dicho antes también. Estos detalles de que Cohen se ha abierto una cuenta en TikTok hace seis semanas, es decir, llevamos cinco semanas de juicio. Él se abrió una cuenta en TikTok hace seis semanas, cobra 5.99 dólares para las suscripciones, vende tazas con mensajes que indican que Trump debería ser enviado a la cárcel, botones, todo tipo de mercadería insinuando que Trump debería ser enviado a la cárcel. Y por último, algo que también me causó, bueno, que creo que puede ayudar mucho para que el jurado entienda que este hombre simplemente está sacando dinero de toda su historia. Dijo que él hablaba de Trump, no todos los días, solo seis días a la semana está en TikTok hablando de Trump. Increíble. Ahora les pregunto, ¿creen que se le está complicando a la parte acusatoria? Y me voy contigo, Alfonso. Bueno, yo creo que sí, yo creo que ellas no han probado absolutamente nada. Es un caso desde el comienzo, es un caso flojo, ¿verdad? Pero no creo que están probando nada. Tú habrá que ver cómo reacciona el jurado. A mí lo que me llamó la atención es que ya en el contrainterrogatorio, Cogen dijo que él quería ver a Trump en la cárcel. O sea, se lo preguntaron un par de ocasiones y así lo confirmó. O sea, que demostró claramente ese ánimo en contra del presidente Trump. Aparte de lo que dijo Vanessa, todas estas declaraciones que ha hecho criticando, burlándose de Trump y también de uno de los abogados de la defensa. Curiosamente también lo confrontaron con algunas declaraciones que había hecho antes, cuando estaba de buenas con Trump, que decía que Trump era tremenda persona, era tremendo jefe, pues ahora ha cambiado por completo y odia a Trump. O sea que yo creo que como testigo está quedando muy, muy mal. Habrá que ver cómo lo digiere el jurado. Así es. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, el testimonio de Stormy Daniels no fue determinante, como quizá esperaba la parte acusadora. No sirvió para convencer a todo el mundo de que Trump era culpable. Parece que el testimonio de Cohen no está haciendo, tampoco cumpliendo el propósito. Yo creo que mira, como acaban de comentar mis compañeros, el hecho de que los dos testigos principales, sus testimonios se hayan degradado de esta manera, pone, hace muy frágil todo el caso contra Trump. Y bueno, está por otro lado que la defensa de Trump ha asumido la estrategia de descalificar por completo a Cohen como un testimonio válido. Y bueno, simplemente tiene que presentar los hechos. Y los hechos de las últimas semanas son que Cohen ha aprovechado todo este caso para lucrarse. Ahora, yo les pregunto, ¿creen ustedes que Trump va a salir absuelto de este caso? Y en caso de que sea absuelto, ¿debería tomar alguna acción en contra, por ejemplo, de Daniels, de Bragg o de Merchan? ¿Vanessa? Pues no sabemos. Es decir, si esto no fuera en Nueva York, esto ni siquiera estuviera pasando. Es decir, si no fuera Nueva York, no se hubieran atrevido a poner un caso como este. Esto no estuviera ocurriendo. Ahora, yo lo que sí creo es que estamos viendo algo mucho peor de lo que creímos que podía pasar. Es decir, peor para la parte acusadora. Creo que estamos viendo muy claramente la politización de la justicia. Entonces, yo sí creo que hay oportunidad de que alguien, por lo menos uno en el jurado, diga esto no tiene ningún sentido. Alfonso, ¿cómo lo ves? Sí, lo único que va a hacer Donald Trump es prevalecer en el caso. Y como digo, yo creo que no están probando el caso. Los testigos, el testigo principal hasta ahora, Michael Cohen, creo que ha sido un testigo sumamente débil. Pero hay que ver cómo reacciona el jurado. Es interesante que hoy nuevamente estuvieron distintos políticos acompañando al presidente Trump. Estuvo el speaker de la Cámara, Mike Johnson, estuvo Vivek Ramaswamy, otros congresistas, Byron Donalds, apoyando a Trump. Trump también habló antes de entrar al juicio y varias declaraciones sobre distintos temas. O sea, que sigue aprovechando la audiencia como un foro político para hacer distintas declaraciones que tienen impacto en la campaña. Vamos a ver qué pasa. El caso está bastante adelantado. No sé si la defensa tenga otros testigos, pero al final todo va a depender del jurado. Y como Vanessa, pienso que, espero que por lo menos haya uno que sea sensato, porque este caso es absolutamente absurdo. Y bueno, para cerrar con ese tema, te pregunto, Orlando, ¿crees que este juicio ha perjudicado la campaña o ha ayudado la campaña presidencial de Donald Trump? Creo que lo ha ayudado. Creo que lo ha ayudado porque ha quedado claro que uno de los casos con más potencial para los adversarios de Trump era sumamente débil. Que los testigos estrellas no tenían nada sólido. Que más bien que claramente tenían una agenda, tienen una agenda y esto ha quedado expuesto perjudicialmente para los acusadores en todo este caso. Creo que como todas las acusaciones contra Trump, lo que hacen es contribuir con su campaña. Vámonos ahora entonces al siguiente tema, que también es un tema importante del cual hemos estado hablando. Y es que la Cámara de Representantes tiene ahora la oportunidad de resaltar las divisiones demócratas sobre si Israel está precisamente en el caso de Trump. sobre Israel, mejor dicho, esta semana porque van a presentar este proyecto de ley que les obligará a tomar una posición sobre la pausa en el envío de armas por parte de la administración Biden a su aliado, a Israel. ¿Qué se espera de esta votación? ¿Creen ustedes que es una buena estrategia llevar a cabo esta votación para que se definan finalmente, Vanessa? Sí, a mí me parece que está muy bien que el Congreso entre en este tema. Es decir, es una situación muy importante a nivel internacional. Es una situación que involucra a nuestro principal aliado. Es una situación que además deja muy mal a Estados Unidos porque es decirle al mundo entero que Estados Unidos no es un buen aliado, que en cualquier momento, no en cualquier momento, en realidad en el momento más importante de la historia reciente de su aliado, lo va a dejar tirado. Entonces, creo que es importante que el Congreso haga esto y creo que tiene buenas posibilidades. Alfonso. Bueno, no soy tan optimista. O sea, tiene posibilidades en la Cámara definitivamente, pero en el Senado yo creo que esto va a morir la muerte lenta, ¿verdad? El Congreso ya había autorizado este dinero. Esto es lo que quería Joe Biden, ¿verdad? Lo autorizaron y de pronto pone una pausa. No sé bajo qué razón. No sé si incluso es legal o constitucional. Pero es una pena que ahora la Cámara tenga que considerar esto. Lo que esto logra es dividir a los demócratas porque hay muchos demócratas que quieren enviar este dinero, que apoyan a Israel. Y lo que va a demostrar es la división que hay en el Partido Demócrata entre aquellos que apoyan a Israel y la estrategia de Benjamín Netanyahu de acabar con Jamás y aquellos que quieren una pausa en un cese al fuego con Jamás. Entonces, yo creo que esto va a dividir a los demócratas en la Cámara y en el Senado, tristemente, esto va a morir. Orlando, ¿cómo lo ves tú? La discusión hay que tenerla independientemente de si los proyectos no van a prosperar. Yo creo que los electores merecen honestidad por parte de sus representantes y parte de esa honestidad que reclaman los americanos es la de saber en qué postura se encuentran los representantes de ambos partidos frente a nuestros aliados. Entonces, yo creo que si algún representante demócrata hoy considera, en el momento más sensible quizá de la historia reciente de Israel, que es legítimo abandonarlo, yo creo que merece ser expuesto. Finalmente, y antes de irnos a la pausa rápidamente, Vanessa, ¿cómo le va a sentar al presidente Biden, particularmente, esta votación dentro de los militantes de su partido? Bueno, yo creo que los demócratas obviamente quisieran evitar esto porque no quieren quedar expuestos y no quieren, digamos, enfrentarse a este tipo de cosas. Yo supongo que van a intentar pasar esto rápido, es decir, que pase esta votación rápido. Yo creo que el solo hecho de que en la Cámara se pueda sacar adelante es importante para dejar una voz. Seguramente en el Senado sí va a morir, pero por lo menos vamos a tener la votación de la Cámara y vamos a tener la exposición de los senadores sobre esto. Y creo que se puede llamar, digamos, a esa responsabilidad de cada senador sobre el voto que emita. Vamos a una breve pausa, pero usted no se mueva de ese asiento. Quédese con nosotros que ya volvemos para seguir hablando de los temas que hacen titulares hoy. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. La administración Biden anunció el incremento de tarifas aduanales a varios productos originarios de China. Incluyendo vehículos eléctricos, baterías, semiconductores y algunos equipos de uso médico. Regresamos con nuestros analistas para platicar de esta medida. A mí lo que me llama la atención es que es prácticamente a seis meses de terminar su administración. ¿Por qué se da en este momento? Comienzo contigo, Alfonso. Precisamente por eso. Para entender esta decisión hay que solo pensar en Michigan, Michigan, Michigan. De esto se trata. Esto es una medida que honestamente yo apoyo, pero es tarde, tres años tarde. China es un país, un socio comercial desleal, injusto. Solo hay que pensar cómo mantiene su moneda devaluada para tener una ventaja competitiva. Un sinnúmero de medidas que toma para no competir justamente, además de ser nuestro principal oponente geopolítico. El presidente Trump había hablado de fortalecer las tarifas que él ya había impuesto dentro de su administración desde hace tiempo. Es muy tarde, pero lo hace sencillamente para tratar de conseguir el apoyo de los votantes en México que están preocupados de la competencia de vehículos chinos, vehículos eléctricos chinos. Orlando, ¿cómo lo ves? Es una buena decisión. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es correcto, pero coincido en que llega un poco tarde. Por cierto, Yellen, la secretaria del Tesoro, salió a decir que era inconveniente para la economía americana. Yo creo que es claro que el presidente Biden toma esta decisión a espaldas de su propio gabinete y del partido con simples propósitos electorales, lo que lo hace un poco injusto con los electores. Pero es clarísimo que se trata de una medida para ganar votos. Vanessa. De acuerdo, pero otra cosa que a mí me llama la atención es que estos son aranceles solo a los vehículos eléctricos. Entonces, es decir, esto va en línea con la obsesión de Biden con los vehículos eléctricos. Y si lo vemos en, digamos, en términos de una competencia entre vehículos eléctricos y vehículos normales, lo que hace entonces esto es una protección a los vehículos eléctricos, mientras que el otro tipo de vehículos, que es lo que la mayoría de la gente usa, pues entonces quedarían o por lo menos en una desventaja respecto a estas cosas. Entonces, nada más sumar eso y que la gente de pronto no se da cuenta que está específicamente sobre ese sector haciendo esto. A mí, de hecho, me llama muchísimo la atención porque él siempre ha empujado esta agenda verde, empujando precisamente esta obsesión con los vehículos eléctricos. Y además ha sido algo que ha retomado también el gobernador Newsom en California, donde decían que para el año 2030 querían que no sé qué porcentaje de los vehículos en el estado fuesen exclusivamente eléctricos, sin importar las crisis de generación de energía que ya ha tenido ese estado. Alfonso. Pero hay que decir que Trump reaccionó inmediatamente. De hecho, esta mañana desde el tribunal en Nueva York dijo que era tarde y que él haría mucho más, porque él impondría tarifas a los carros chinos que son manufacturados en México. Aquí hay una estrategia de los chinos de aprovecharse de esta política verde del presidente Biden para inundar nuestro mercado con vehículos eléctricos chinos baratos, probablemente no muy seguros. La política del presidente Trump sería más fuerte, ampliaría obviamente las tarifas y lo que llevaría es que a mucha de la producción americana en China vuelva a Estados Unidos o vaya a América Latina, lo que se llama nearshoring, lo que yo creo que geopolíticamente nos conviene. No, y que de alguna manera recordemos que el expresidente Trump había tomado este tipo de medidas durante su gobierno y había sido ampliamente criticado. Luego la administración Biden retiró alguna de estas medidas y sí llama la atención que después de tres años y medio de gobierno ahora anuncia que las va a implementar. Algo que, por supuesto, llama muchísimo la atención. Muchísimas gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Bendaño por compartir sus puntos de vista sobre los temas que hacen titulares hoy. Gracias. Bueno, y antes de despedirnos, no se olvide en participar en la encuesta de la semana. Lo puede hacer a través de nuestra cuenta de ex arroba Voz Media USA para conocer su opinión sobre si los niños trans deberían o no participar en deportes femeninos. Nosotros estaremos compartiendo los resultados el próximo lunes. Queremos escuchar su voz sobre los temas que nos impactan a las familias hispanas. También queremos recordarle que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si tiene alguna sugerencia, también nos puede escribir directamente a contacto arroba Voz punto US y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube arroba Voz Media así como a nuestro canal en Spotify arroba Voz en donde no solo podrá disfrutar del contenido de este noticiero sino de los mejores podcasts de opinión con los podcasters hispanos más destacados. Cuídese mucho, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones. 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 Crío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable. Noticias de Kinali. Noticias de Kinali. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.